¡Wow! Pizza, qué manera de empezar. Acabas de recibir un montón de migajas y yo tengo montañas enteras. Bajeres, Zack. Mira esto. ¡Wow! Bueno, lo que sea. Mi apetito está furioso. Zack, dame un cuchillo. Es mío. Está bien, me encargaré yo misma. Un rollo de pizza. ¿Han visto algo así? Es tan delicioso. Sombroso, terminé. Ahora es mi turno. En cualquier caso, no puedes superar esto sin un cuchillo. Eso sería realmente tonto. Menos mal que traje una sierra. Te estás asustando. Tranquilízate, cortemos la pizza. Oh, divina cocina italiana. No tiene comparación. Veamos esto. No necesito el cuchillo. Puedo comer rocino más. ¿Qué? Tan delicioso. Tenías razón. El gran bocadillo. Con una barriga sí tendrás problemas para atravesar puertas. La galleta no es suficiente. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Tienes razón. La comeré. Justo como esperaba. Es deliciosa. Amo las Oreos. Entonces te encantarán mis galletas multicolores y de varias capas. Excepto, creo que haya suficiente leche. Es muy dulce. Se cita un poco de esto. El combo y el sabor perfecto. Es hora de averiguar qué está pasando en esta pequeña caja. Se ve bastante vacío. Ahora lo veremos. ¡Guau! ¡Qué galleta tan grande! ¿Cómo encaja esto aquí? Nunca había visto algo igual. Voy a intentar comerlo todo de una vez. ¡Me encanta! ¡Genial! No entiendo. ¿Por qué tienen chicle y yo no? Yo no tengo mucho. Supongo que tuve suerte esta vez. Puedes decir eso de nuevo. Solo tengo una pieza. No puedo masticar tan rápido. No es tan bueno. Quiero más. ¡Hora de las burbujas! Resultó tan bien. Están volando. ¿Qué debo hacer yo? ¿Quizás el chicle está escondido en alguna parte? Sí, aquí está. Por fin. Un poco de suerte. ¡Ja, ja! Esto es genial. Lo mejor que lo pruebe. Vaya, tan rápido. Prepárate para ver una burbuja enorme. ¡No me gusta! ¿De dónde es hora de parar? ¡Wow! ¿Te complace ayudarte un poco? ¡Ja, ja, 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 ja! Genial. Ahora estoy cubierto de chicle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy lista para empezar. Deseenme suerte. ¡Fabroso! Un poco seco, pero con agua está bien. Ese es de lo que estoy hablando. Ahora van ustedes. Está bien, solo tengo que agregar un poco de salsa. Es muy picante, así que probaré un poco más. Espero no haberme excedido. ¡Oh, no! Me he cometido un grave error. Mucho mejor. Tu turno, Zach. Tengo que confesar, eso me asustó un poco. Pero no hay vuelta atrás ahora. Tengo que agregar tanta salsa como sea posible. Pero me aseguraré de no quemarme. ¡Ayuda! Espera, tengo un extintor. Emma, muchas gracias. Salvaste mi vida. Siempre aquí para ti, hermano. Parecen ojos gomosos. De hecho, lo son. Mira cuántos hay. ¿Cómo me veo con los ojos rojos? Te ves bien. ¿Y si soy pirata? Apuesto a que se vería algo así. Soy Emma o ojos rojos, el pirata. Todas esas bromas realmente me han dado apetito. Bueno, aquí vas. Visión cumplida. Ya no necesito esto. Es hora de que reponga mis fuerzas. Es tan inteligente, Zach. Soy el rey de la percepción y velocidad. Finalmente un truco especial. ¡Ajá! ¡Funcionó! Agarré dos ojos a la vez. Estoy segura de poder hacer eso. Pero tengo otra idea. ¡Ajá! Me encantaría poder ayudarte un poco. Abre más la boca. Y atrapa las gomitas. Zach, ¿ves mal? ¿Dónde está toda tu precisión? No quiero molestar a nadie, pero sucedió algo. ¡Qué lindos panqueques! Tienen una corteza agradable y crujiente. No le puedo ir a saborearlo. No te preocupes, Emma. Puedes vernos comer. A ver, ¡empecemos! ¡Vamos! La crema batida cae perfecto. Estoy segura de que es así, pero tengo algo mejor. Sirop de chocolate. ¡Buena idea! Perteré un poco en tus panqueques. Ni has razón. Esto es para morirse. Quizás quieras un poco más de salsa. Tabasco, quizás. ¿Dónde está mi último panqueque? Estoy lista para comerlo. Es tan picante. Estoy a punto de estallar en llamas. ¿Qué está sucediendo? Solo mi suerte. Pensé que no sería feliz. Zach, dame la crema. Te serviré yo mismo. Muchas gracias. Zach, necesito más. Ahora estás abusando de amabilidad. Es hora de enseñarte una lección. Me pregunto cómo te gustaría la crema de afeitar en tu bocadillo. Gracias, Zach. Eres un verdadero caballero. ¡Oh, repugnante! ¿Qué? ¿No te gusta? Tic Tac. No está mal. De acuerdo. Un montón de Tic Tacs. Es incluso mejor. Probemos. Quiero decir, solo tengo uno. Genial, pero no suficiente. Menos mal que mi suerte ha mejorado un poco hoy. Incluso tengo algunos sabores diferentes. Lo probaré todo a la vez. Buena idea. Voy a perder el tiempo con tonterías como esta. Muévanse. Necesito un montón de espacio. Tantos colores. ¡Qué hermoso! Sirve un poco más, Jess. ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Es hora de comer! ¡Mírenme! El último. ¡Y eso es! Vaya, eres como una aspiradora, niña. ¡Cool! Y ahora tengo un aliento súper fresco. ¡Qué suertuda! Tengo un Kit Kat. Yo tuve más suerte. Tengo muchos. Es tan de suerte, pero yo tengo una torre entera de Kit Kats. ¡Vaya, increíble! Sí, tuve mucha suerte. Bueno, mi barra de chocolate es pequeña, pero sé que estará muy deliciosa. Se lo aseguró. Se lo aseguro. Oye, ten cuidado. Lo siento. Es que tengo mucha hambre. ¿No puedes comer más despacio? Todas las migajas vuelan hacia mí. Oh, vamos, no te quejes. Estuvo delicioso. Bueno, ya que terminaste, voy a empezar yo. Te voy a mostrar cómo comer chocolate adecuadamente. Tengo un tenedor y cuchillo para esto. Aunque no me están sirviendo. Comerlos con las manos es mucho más cómodo. Verán lo rápido que me los voy a comer ahora. Los chocolates están tan deliciosos y tan dulces que no puedo parar. Oye, creo que estás exagerando un poco. Te ves espeluznante con todo ese chocolate. Listo, terminé. Te toca. Ya que terminaste, es mi turno. Y creo que tengo un plan. ¿A dónde fue? Fui a traer una escalera. Esto me ayudará a llegar a la cima. Hay tantos bombones aquí. Puedo comerme uno a uno y tirar los envoltorios. Sí, directamente hacia nosotras. Los Kit Kats están tan deliciosos. Podría comerme todo a la vez si pudiera. Pero desafortunadamente no puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Qué pasó con mi torre? Tengo que hacer algo urgentemente. Fueron ustedes, ¿verdad? No, no sabemos nada. Genial, patatas fritas. Pero hay algo malo aquí. Sí, ¿por qué todos los paquetes son iguales? Esto va contra las reglas. Son las mismas latas. ¿Cuál es el truco? ¡Gracias! Veamos qué hay dentro. No entiendo. No hay nada. ¡Oh! ¡Oh, claro! Soy la menos afortunada. Solo tengo una patata. Realmente deliciosa. Probablemente lo más sabroso que he probado. Qué pena que solo había una. Bueno, qué lástima. Ahora es mi turno. Estoy segura de que voy a tener muchas más. ¡Oh, vamos! Qué extraño. ¿Dónde están? ¿Por qué esta lata tiene un agujero? ¡Oh, claro! Aquí están. Mis bellezas. Oh, no. Creo que voy a estornudar. ¿No? Bueno. ¡Achú! ¡Oh, no! Después de todo estornudé. Pobrecita. Pobre Mónica. Bueno, es mi turno. Y por supuesto que tengo la porción más grande. Y me los comeré yo sola. Vaya, es una torre enorme de patatas fritas. ¡Qué genial es eso! Llega hasta el techo. De acuerdo a comer. Delicioso. No nos dejaste ni una. Oye, Judy, ¿tienes un poco de sed? Muchas gracias. Espero que la broma funcione. ¡Oh, no! Sí, funcionó. Sé que fue a propósito. Fue muy gracioso. ¡Oh, no! Pimiento picante. Al menos tienes uno. Yo tengo un montón. ¿Un montón? Yo tengo una torre entera. ¡Oh, no! Alguien no tuvo suerte. Tendrás que comerte una torre entera de pimientos picantes. De acuerdo. Supongo que tengo yo primera, ya que tengo la porción más pequeña. Creo que puedo manejarlo. No está tan mal como lo pensé. ¡Oh, no! Creo que me equivoqué. Parece que está empezando. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Fuego! Aquí. Un poco de agua te ayudará. Ups. Estás un poco mojada, pero por lo menos no te quemas. Sí, gracias, Mónica. Realmente estoy mucho mejor. Judy, ahora te toca a ti. Bueno, está bien. Está picante, pero soy fuerte. Por lo tanto, me ocuparé de estos pimientos en poco tiempo. Vaya, ¿por qué tan rápido? Ten cuidado. Sí, y tengo que acelerar más. ¡Oh, Dios mío! Oh, no, chicas. Creo que me siento mal. ¡Ayuda! Creo que esto necesita una ayuda de verdad. Y creo que un extintor estará perfecto para esto. Vaya, cuánta espuma. La espuma me salvó. Gracias, Mónica. Judy está a salvo. Sí, estoy a salvo gracias a Mónica. ¿Quién tendrá que comerse sus pimientos ahora? Sí, gracias por recordármelo. Muy bien, aquí vamos. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Tengo que seguir comiéndolo. Vaya, no pensé que Mónica se lo comería todo. Ten cuidado, chica. Vas a llegar al espacio con tanto fuego. Puedo aguantarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Creo que me voy volando, chicas. ¡Adiós! ¡Mira, realmente se fue volando! ¡Voló hacia el espacio exterior! ¡Limón! ¡Qué asco! ¡Odio la comida ácida! ¡Yo también! ¡Y tengo la torre más alta! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Es una lástima. ¡Qué mala suerte! Mi limón ya no se ve tan aterrador. Así que voy a empezar. Y quiero comer lo más rápido posible. Oye, me está salpicando jugo ácido a mi ojo. ¡Oh, lo siento! ¡Eso duele mucho! Necesito un poco de agua. Muchas gracias, Judy. Me siento mucho mejor. Por cierto, es tu turno. ¿Oh, sí? Bueno, está bien. Necesitaré un poco de ayuda. ¡Tomen esto! ¿Por qué se asustan? Solo quería cortar los limones en rodajas. Así será más fácil comerlos. Y mucho más rápido. Esto está muy ácido. Terrible. Siento cómo se me entumece la cara. Pero tengo que terminar. Aquí tienes una servilleta. La necesitarás. Muchas gracias. Realmente me es útil. ¡Ew! Sí, claro. De nada. Por cierto, Mónica. Todavía tienes un montón de limones que te esperan. Y tengo una super idea. Este exprimidor me será muy útil. ¿Para qué necesitas un exprimidor? El jugo de limón será mucho más fácil de comer que los limones. Además, es como hacer limonada. ¡Esto es simplemente genial! ¿Alguien más quiere probar limonada? ¡Bien! Bueno, se ve interesante. Queremos probar también. Queremos probar también. Oh, por supuesto. Aquí tienen. ¡Qué ingenuas que son! ¡Oh, no! ¡Es muy ácido! ¡No se estafaste! Aquí tienes. Ah, ¿qué han hecho? Estoy empapada. Y pegajosa. La próxima vez no nos engañes. Te lo mereces. Tengo un paquete casi vacío. Yo tengo uno completo. Me encantan las patatas fritas. A mí también. Especialmente cuando hay una torre entera. ¡Guau! ¡Genial! Sí, tuve mucho más suerte que ustedes. Bueno, espero que al menos sepan bien. Sí, muy sabrosa. Pero no es lo suficiente. Quiero más. Supongo que me invitarás un poco, ¿verdad? Ni lo piense. Son mías. Y me las comeré yo sola. ¡Oh, vaya! ¡Qué codiciosa! Fantástico. Pero también quiero más. Susie, ¿no quieres compartir con nosotras? ¡Tienes un montón! ¡Claro que no! ¡Fuera de aquí! Tenían razón. Las patatas fritas están fantásticas. Bueno, creo que tengo una idea de cómo darle una lección. Pensarán que es ketchup. Pero detrás se esconde una salsa muy picante. ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! Algo anda mal. ¿Por qué está tan picante? ¡Fuego! ¡Sí, nuestra broma funcionó! ¡Quemó todas sus patatas! ¡Eso no es justo! Ahora no tengo nada que comer. Debería darles vergüenza. La próxima vez, comparte con tus amigas. ¡Un pop-it genial! Estoy de acuerdo. Nunca había visto tantos. ¡Pues yo tengo una torre gigante! ¡Guau! ¡Realmente es enorme! ¡Guau! ¡Sí! Será muy divertido jugar. ¡Qué extraño! ¿Por qué no puedo presionarlo? ¿Qué pasa con él? ¿Qué? ¡Oh, entiendo! No es un pop-it de verdad. ¡Es comestible! ¡Genial! Puedo jugar y comerlo a la vez. Pero por supuesto que elegiré lo último. Está muy sabroso. Genial. Se ve muy bien. Sí, brillante. Bueno, terminé. Susy, tu turno. Me pregunto de qué están hechos los míos. ¡Guau! También son comestibles. Son de chocolate. Me encanta el pop-it de chocolate. ¡Es el combo perfecto! Aparentemente está muy delicioso. Nunca pensé que pudiera comer tan rápido. Oye, Susy, tienes algo en la cara. ¿Qué? Algunos puntos de colores. No importa. Sal un poco de pintura comestible. Bueno, ya que terminaste, puedo empezar a comer mi torre. Espero tener uno de chocolate. Aquí vamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡La torre se cae encima mío! ¡Ayuda! Oh, oh, oh. Ups, creo que eso debió haber dolido. ¡Oh, mira! Unos pop-its. ¡Divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y quién necesita chocolate cuando podemos jugar? Muy relajante. Oye, una máquina de bolas de chicle. Genial, yo también quiero. También yo. ¡Oh, no! Creo que está roto. ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡En un desafío! ¡Increíble! Creo que necesitamos algo de comida. ¡Oh, no! ¡Chiles, no! Las cosas están a punto de calentarse. Especialmente para mí. Yo iré primero. Un chile y mucha pasta. Espero que todo salga bien. ¡Oh, esto está muy picante! Ok, no tan mal como esperaba. Comeré un poco más para que ya no me pique. Si Mari puede con esto, yo también debería poder hacerlo. ¿Eres un caos, Andy? Es culpa de los chiles. Me picó muy fuerte. ¿Qué va a pasar conmigo? Ahí voy. ¡Estoy en llamas! ¡Menos mal que siempre tengo un extintor cerca! ¡Muy bien! Las llamas se apagaron. Gracias, Andy. ¿Quién quiere una fiesta de espuma? ¿De nuevo no hay comida? Yo arreglaré todo. ¡Wow! ¿Qué? Mari, ¿por qué solo me has dado una pequeña rosquilla? ¿Por qué me estaba guardando el resto para mí? Esto no es justo. Apenas hay nada aquí. Solo unos pocos bocados. Pero lo hiciste rápido. Ya este toca. ¿Qué estás haciendo? Creo que empezaré con esta de acá. ¡Au! ¡Me mordí el dedo! No deberías haberte apresurado tanto. Ahora es mi turno. ¡Mmm! ¡Oh! Siempre he querido probar malabares. Este parece el momento perfecto. ¡Cuidado, Mari! No eres buena en eso. Solo detente. Mira lo que has hecho. ¡Oh, lo siento! ¿Qué? ¿Y para qué necesitamos un globo? ¡Wow! ¡Tenía un chupetín dentro! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Au! ¡Mi diente! Yo también quiero un chupetín. Dame esto por un segundo. ¡Vaya! ¡Un montón de ellos! ¡Voilá! Esta es la forma más conveniente de probarlos todos a la vez. ¡Mmm! Un arcoiris de sabores. ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Tienes más que todos! Un tazón entero los sueños se hacen realidad. ¡Puedo bañarme en ellos! ¡Gran idea! ¡Estoy deseando algo sabroso! ¡Funcionó! ¡Chocolate! ¡Qué suerte tienes! ¡No puedo parar! ¡Me encanta esto! ¡Sí! ¡Tengo mucho chocolate! ¡Y ya sé qué hacer con esto! ¡Voy a meter todo esto en el microondas por unos segundos! ¡Creo que es suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡El chocolate caliente más rico que jamás haya existido! ¡Todo lo que falta es una cañita! ¡Mmm! ¡El cielo en un tazón! ¡Y una barra de chocolate para acompañar! ¡Perfección! ¡Estoy llena! ¡Mira esto! ¡Nunca había sido tan feliz! ¡Guau! ¡Ay, demasiado! ¡Y hasta el último bocado es mío! ¡Voy a hacer una chocolatosa torre alta! ¡Eso es impresionante! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ahora es el momento de comerme todo esto! ¡No te importa si te ayudo, ¿verdad, Andy? ¡Mari, lo derrumbaste todo! ¡Aunque a quién le importa! ¡El sabor no ha cambiado! ¡Me pregunto qué pasará si presiona este botón! ¡Coca-Cola! ¡Genial! ¡Oh, no puedo abrirlo! ¡En serio! ¡Se rompió! ¡Bueno, entonces es hora de las herramientas eléctricas! ¡Oh, por qué no sale nada todavía! ¡Hmmm! ¡Fue una broma! ¡Ahora estoy chorreando refresco de cabeza a pies! ¡Oh! ¡Es mi turno ahora a presionar el botón! ¡Wow, tantas latas! ¡Supongo que necesitaré una cañita especial para esta ronda! ¡Oh! ¡Eres una genia, Jess! ¡Bravo! ¡Oh, lo sé! ¡Puedo vaciar las diez latas de una sola vez! ¡Listo! ¡Ahora quedo yo! ¡Wow! ¡Toda una pared de Coca-Cola! ¡Wow! Nunca había visto algo así. ¡Me lo voy a comer todo! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Un momento y aquí voy! Andy, tengo una pequeña sorpresa para ti, amigo. ¡Un paquete completo de mentos! ¡Esto va a estar bueno! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo siento, no pensé que sería tan poderoso. ¡Sí, pizza! ¡Finalmente algo para llenarme! Pero primero tenemos que agregar un poco de queso. ¡Oh, esto se ve tan bien! Voy a probarlo. Para chuparse los dedos. Yo tampoco diré que no un queso extra. ¿Quién en su sano juicio lo haría? ¡Estoy babiando ahora! ¡Esto realmente es increíblemente delicioso! ¡Oh, qué gran trozo de queso! ¡Justo lo que necesito! ¡Ahora manos a la obra! ¡Oh, mi brazo está cansado! ¡Y ahora me quedo dormido! ¡Mari, creo que esta es nuestra oportunidad de comer más pizza! ¡No puedo dejar pasar esto! ¡Oh, sí! ¡Es increíble! ¡Oh, fue genial! ¡Oh, ¿qué? ¿Dónde está mi pizza? ¡Wow! ¡Hot dogs! ¡Oh, solo tengo uno pequeño! ¡Mari tiene suficiente para alimentar un pueblo! Bueno, no importa. ¡Esa no es razón para no disfrutar de lo que tengo! ¡Delicioso! ¡Bueno, probaré tu filosofía! ¡Andy, eres tan torpe! ¡No es mi culpa que los hot dogs calientes estén tan resbaladizos! Definitivamente no quiero tener el mismo problema. Así que, ya sé qué hacer. ¡Lo sé! Necesito un pan mucho más grande. ¡Ahora sí está más cómodo! ¡Y nada saldrá de esto! ¡Listo! ¡El último bocado! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Pequeña! ¡Estoy muy molesta! Veamos qué tengo yo. Es tan difícil de contar, pero lo hice. ¡Diez gomitas! ¡Eso significa que yo tengo cien! ¡Vaya, hay tantas! ¡Tienes mucha suerte! Me gustaría estar en tu lugar. ¡Dejen de mirar mis gomitas! ¡Comen las suyas! No hay problema. Intentaré alargar el placer. ¡Qué olor! ¡Me encanta! ¡El sabor a fresa es mi favorito! Para mí, este es el mejor comienzo para el desafío. ¡Eso se ve delicioso, Susy! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Está vacío! ¡Me olvidé que solo tenía una! ¡Felicidades, Emma! ¡Ha llegado tu hora! ¡Espera un segundo! ¡Quiero hacer algo! ¡Zack, muévete! ¡Oye, quiero ver! Susy, deja de empujarme. ¿Qué tienes ahí, Emma? Hice una barra de goma larga. ¡Mira lo genial que resultó! ¡Ahora puedo comer sin parar! ¡Queda muy poco! ¿Quién es la más genial? ¡Yo soy la más genial! ¡Vaya, eso se ve increíble! Bueno, estoy listo para hacerme cargo de esas gomitas. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Vengan más cerca. Les voy a mostrar cómo jugar... ¡Yenga de gomitas! ¡Nada mal! ¡Merezco una deliciosa recompensa! ¡Me encanta este juego! ¡Es hora de hacer el segundo movimiento! Susy, tu turno. ¡Genial! ¡Jugaré con mucho gusto! Voy a sacar este palito de fresa. ¡No fue difícil! ¡Lo hice muy bien! ¡Genial, Susy! ¡Felicidades! ¡Ahora es mi turno! ¡Súper! ¡Elijo la mermelada azul! ¡Sí, la tengo! ¡Yo también lo hice! ¡Mmm, delicioso! ¡Gracias, Zack! ¡Ahora voy yo! ¡Tengo que estirar muy bien mis dedos! ¡Seré extremadamente cuidadoso! ¡No había duda que lo conseguiría! ¡Este es un desafío! ¡Emma y yo lo aceptamos! ¡No podrán ganarme! ¡Ya veremos! ¡Soy una pro jugando Jenga! ¡Es mi turno! ¡Uf, otra victoria! ¡La torre ya se ha vuelto muy inestable! ¡Tengo miedo! ¡Pero lo hice! ¡Genial! ¡Continuemos! ¡Chicos, tengan cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¿Quién lanzó un pez a nuestra torre? ¡Está todo arruinado! ¡Esto es un fracaso! ¡Tengo que encontrar a quien lo haya hecho! ¡Esperen aquí! ¡Y nosotros, mientras tanto, podemos comer las gomitas! ¡Genial! ¡Gran idea, Susy! ¡Te apoyo! ¡Eso es todo! ¡Terminé mi pescado! ¡Ahora tú! ¿Nadie sabe de quién es esto? ¿Quizás es tú y yo? ¡Tienes tu propio pescado! ¡Entonces es tú y yo, Andy! ¡Veo que tu plato está vacío! ¡Todo está claro aquí! ¡Vamos, Zack! ¡Lo lancé accidentalmente! Bueno, pues te lo estoy devolviendo. ¡No! ¡Lo debí haber guardado para mí! ¡Listo! ¡Asunto arreglado! ¿Y dónde están mis gomitas? No vimos nada. Esto resultó en mi boca por accidente. ¡Fue imposible dejarlas un minuto! ¡Galletas de azúcar! ¡Qué hermosas! ¡Y muy sabrosas! ¡Susy, mira qué gran porción tiene Emma! ¡Eso es seguro! ¡No se puede comparar con la suya! ¡Hay cien galletas aquí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Cómo te envidio! ¡Está bien! ¡Tendremos que llegar a un acuerdo! ¡Oigan, ¿vieron eso? ¡Oh no! ¡Hay un temporizador! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oh no! ¡Tengo demasiadas galletas! ¡Sí! ¡Saki y yo somos los más afortunados! ¡Por más extraño que parezca! ¡Y sé cómo cortar la figura! ¡Necesito esta horquilla! ¡Es muy afilada y definitivamente me ayudará! ¡Ahora se los mostraré! ¡Yo creo que esté saliendo muy bien! ¡Pero aún tengo que esforzarme! ¡Susy tiene buenos resultados! ¡Debo darme prisa! ¡Qué divertido! ¡Miren, parecen gafas! Zack, no quiero estropear tu estado de ánimo, pero nos queda muy poco tiempo. Tienes razón, Susy. Gracias por recordármelo. Intentaré masticar todo lo necesario. Vaya, parece que lo estás haciendo muy bien. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Oh no! ¡Me estoy quedando atrás! Tengo que mover mis mandíbulas. ¿Un triángulo? ¡Ya casi listo! ¡He terminado! ¡Lo hice! ¡Yo tengo una segunda estrella! Si no se me ocurre algo, definitivamente voy a perder. Tengo una idea. Sensor de movimiento. Escaneo. ¡Oh no! Susy, eso es el fin. ¡No te muevas! ¡De lo contrario! ¡Nos van a disparar! Sensor de movimiento. Escaneando. Nadie puede moverse hasta que yo corte todas las galletas. ¡Oh no! ¡Qué reglas tan extrañas! Nunca las había escuchado antes. Estas son las reglas nuevas y deben ser seguidas. Déjenme recordarles que el sensor de movimiento está activado. Nadie puede moverse mientras como estas galletas. Pero el tiempo ya se va a acabar y todavía no tenemos nada listo. Sean pacientes. ¡Oh no, Susy! ¡Parece que fallamos! ¡No es justo! ¿Qué han hecho? ¡Mis galletas están rotas! ¡Y me esforcé tanto! La justicia ha triunfado. Sírvete, Emma. De acuerdo. Este también es bueno.